¡Sol! ¡Hop! ¡Sol! ¡Y viene! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ay, mi, a mi, a mi amor! ¡Saltame, salto, amor! ¡Mía, mi, a mi amor! ¡Respite, repite, un razono! ¡Digo! ¡Memani! ¡Pulte! ¡Digo! ¡Digo! ¡Bonito! ¡Sol! ¡Yo! ¡Sol! ¡Docce, frat, docce, frat! ¡Novovici, lupirej, sastav! ¡En torio bestema dar, consistú! ¡Datire, doce, ju, a mamá, sastunú! ¡Docce, frat, docce, frat! ¡Novovici, lupirej, sastav! ¡En torio bestema dar, consistú! ¡Datire, doce, ju, a mamá, sastunú! ¡Digo! ¡Mía, mi, a mi amor! ¡Saltame, palpate, salto, amor! ¡Nova-uelo,mart! 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 ¡Manda-me, a mi, a tantar, curatá! ¡Cat 민faillá! ¡Mía, mi, a mi, a mi amor! ¡Saltame, palpate, salto y moro! ¡Nova-uelo,mart! 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 ¡ некоторые roku! ¡Invitamos! 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 este es uno de los momentos